Perfecto, mire, nosotros hemos hecho el seguimiento a las inversiones que pretendía hacer o que pretende hacer el señor alcalde de los ibaguereños y vemos con preocupación que las encuestas no mienten. Nosotros lo reiterábamos que Ibagué no ha venido avanzando de manera significativa en materia de desarrollo. Ibagué está detenido. En materia de infraestructura vial ni se diga, no hay una proyección exacta de lo que se quiere hacer con Ibagué en lo respectivo a hacer obras viales nuevas, estudios y diseños de todo lo que se dejó proyectado en la administración anterior y esta administración lo único que ha hecho es opacar ese trabajo. No ha querido avanzar en el tema del apoyo del gobierno departamental. Las inversiones a Ibagué no llegan, la gente se está aburriendo, la industria ibaguereña está muy preocupada porque cada día se ve más en la crisis, más desempleado. Ustedes han escuchado la semana anterior salió una encuesta que Ibagué es la cuarta ciudad de mayor desempleo en el país y eso nos preocupa de manera sustancial porque ya pues estamos casi terminando este periodo de administración del actual alcalde y no se ve para dónde se refleje el desarrollo de Ibagué. Nos preocupa de manera sustancial y la encuesta de Ibagué como vamos ha dejado claro que el panorama de la capital de los tolimenses no es muy bueno y por supuesto que nos preocupa nosotros como dirigentes y en la asamblea del Tolima hemos hecho debates y hemos expuesto la situación de la capital. Nos preocupa mucho que el gobernador, el doctor Oscar Barreto y el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo no se hayan puesto de acuerdo. Yo creería que los que pierden no son ellos, lo que pierde es la ciudadanía y Ibagué, como decían ahí, uno de los mejores vivideros y estoy plenamente convencido que es uno de los mejores vivideros del país. Pero no avanzamos, no avanzamos en materia de desarrollo, en la inseguridad cada día incrementa muchísimo más, les reitero el tema del desempleo y no tiene cómo soportar la población que está llegando, cómo darles oportunidades de empleo, darles oportunidades de calidad de vida mejor y por supuesto que como diputado y ahora como presidente de la asamblea del Tolima pues se le preocupan esas situaciones. ¿En este caso, diputado, usted qué opina sobre las declaraciones que también daba el alcalde de culpar a los medios de comunicación también por, digamos, el imagen que se le está ahora presentando en este momento en la ciudad? Bueno, yo siempre he sido muy respetuoso, la verdad que la labor que cumplen ustedes como comunicadores debe uno respetarla y además que debe uno acatar las indicaciones que ustedes dan porque ustedes están pendientes de todas las noticias buenas o malas de la ciudadanía, de Ibagué, del Tolima y siempre hemos sido respetuosos del periodismo. Aquí yo siempre he dicho que el alcalde lo único que hace es irrespetar a los medios de comunicación, que no les reconoce esa labor tan compleja y tan complicada que tienen ustedes, pero él siempre se sale por entre las ramas, escudando y echándole culpas a los demás y no mira internamente cuáles son las culpas que él ha cometido, sus funcionarios que no le cumplen la cabalidad para lo cual fueron nombrados. Y por supuesto que aquí hay que revisar, lo decimos de manera respetuosa, que él debe revisar el funcionamiento de la administración municipal y que estos empleados públicos no están cumpliendo la cabalidad con sus funciones. Yo creería que debería hacer unos cambios sustanciales para ver si en este poco tiempo que le queda ya de gobierno puede avanzar en temas del plan de desarrollo que le prometió a los ibaguereños.